La Ley de Bases En algunos artículos como facultades delegadas Hay un artículo que es el 3, dije mil veces artículo Que le permite al presidente Javier Milley Disolver organismos directamente Y eso está generando mucha polémica Ayer alguien me decía en privado Ni en la época de Alfonso ni en la época Perdón, ni en la época de De La Rúa Ni en la época de Menem Se animaron a tanto con las facultades delegadas También hay algunas cuestiones que hacen ruido en privatizaciones Y en incentivo a las inversiones Que es esto que se le está diciendo Rigi Que es régimen de incentivo a las grandes inversiones Porque dicen que favorece a las empresas extranjeras Y que atentan contra los recursos naturales de nuestro país De hecho lo dijo Cristina Fernández de Kirchner El sábado en Quilmes Y también en sintonía lo hizo Lilita Carrió Estamos diciendo que Elisa Carrió Y Cristina Fernández de Kirchner Coincidieron en ese punto Después el impuesto a las ganancias Tiene ciertas también dificultades en la aprobación en particular Se están hablando, después hay que ver Porque a la hora de votar Todo puede cambiar Lo que más dicen que está haciendo ruido Es el tema de las facultades delegadas Sobre todo en el artículo 3 Que le permite al presidente disolver organismo Vamos a hacer un rápido repaso Y vamos a arrancar con un cruce Que fue bastante picante Estaba hablando también en este caso Carolina Galear de Unión por la Patria Que recién veíamos que Menem le cortaba el micrófono Esto fue antes Cuando estaba hablando Carolina Galear Carina Banfi le empezó a gritar Y esto es lo que sucedía Extremadamente corto Ponga a consideración las dos propuestas que hay Sobre el abordaje y el tratamiento parlamentario Las dos son legítimas No, hay una sola consideración, diputado Las dos son... Diputada, por favor, le pido respeto Diputada Diputada Galear, por favor, le pido No empecemos la sesión así Los planteos Todos son legítimos Y la propuesta Una sola propuesta, diputado de Loredo Que es lo que se acordó de la voz parlamentaria Muy corto Ponga Ponga consideración la propuesta Que además de Dale Dale un ribotril a Galear Que está sacada Presidente Ridícula Dale un ribotril a Galear Que está sacada Decía Carina Banfi Mientras Intentaba decir algo La diputada Galear Bueno, después Me comentaba que Le dijo a Carina Banfi Nosotros estamos en la misma lucha ¿Dónde está la sonoridad? ¿Dónde está El tema del feminismo? ¿Cómo me vas a decir? Ridícula Tomate Un ribotril Calmate No se automediquen Son medicación con receta archivada Con receta doble, sí Pero ¿Por qué la Diputada hacía esto, digamos? No lo dejaba hablar al que le tocaba Quería decir algo, Galear Pero no le correspondía No, no en ese momento Y Banfi lo defendía a De Loredo Pero defendía esto El sistema, me parece Más que defender a la persona que estaba hablando No, bueno Son compañeros de bloque Está bien, pero defendés el sistema Sí, pero Galear le está gritando puntualmente algo a De Loredo Claro, pero digo Hay una cosa que Más allá de lo que dice cada uno A lo que yo veo No sé No entendiendo mucho Me parece que si hay algo que está pautado Las reglas decís vos Es así Te está hablando el otro ¿Por qué no podemos esperar que sea así? Bueno, pero ahí lo que se ve es la muñeca Del presidente de la Cámara Pero a vos te parece que el presidente de la Cámara Tiene que estar diciendo Cállese, por favor Respeta el tiempo, diputada No empecemos la sesión así Hagámoslo bien Por favor Pues es todo peor Si no me parece En el fragor de la discusión Siempre surgió esto Históricamente Me parece que Martín Benen Va aprendiendo de a poco Esa muñeca Para articular la charla El que lo hacía mucho El que lo hacía mucho era Fernando Iglesias Ahora no lo hace tanto No ¿Qué nos pasa? Que no podemos respetar el tiempo y escuchar O sea, me parece que acá hay un problema de base No sé ¿Sabes lo que pienso? De respetar el reglamento Pero ¿Sabes lo que pienso? ¿Qué pensás vos? Son padres Esta gente ¿Tiene gente a cargo? Porque si vos te manejas así acá En el Uno es una Una persona se maneja más o menos parecido a todos lados ¿Qué sé yo? Vos como sos en el trabajo Después sos con tus relaciones Con tus No sé Capaz que estoy equivocada Pero me llama la atención Que no podamos ni siquiera respetar Cómo se sesiona Cómo es el sistema Es muy difícil así Vamos a escuchar ahora a Miriam Bregman Hablando de los que votan esto Sobre todo a las mujeres Le dicen No se digan feministas Si lo hacen Estas mujeres Que hoy son monotributistas sociales No son la casta, señor presidente No son la casta de esa A la cual ustedes se llenaban la boca Son mujeres de las fábricas recuperadas Mujeres cocineras en los comedores populares Recicladores urbanas Todas ellas van a ser atacadas Como decimos siempre Si nos tocan a una Nos tocan a todas Es el momento de volver a recuperar la calle Y de exigirle a aquellas Que se dicen feministas Que si votan esta legislación Nunca más lo hagan Por mínimo respeto Por haber llevado alguna vez el pañuelo verde Por haber participado en una marcha con las abuelas Nunca más se digan feministas Si hoy van a votar esto Bien, ahí Miriam Bregman Cuestionando el tema de la quita de la moratoria Y lo que haría que se complique Para las mujeres el tema de las jubilaciones Vamos a escuchar ahora a Martín Tetás En un momento lo crucé Y le pregunté Qué era lo que menos le gustaba De esta ley de bases Y esto respondió Qué es lo que menos te gusta de la ley No me gusta la estafa electoral Del impuesto a las ganancias Que el presidente Que ganó las elecciones Bajando y eliminándolo Y diciendo que el impuesto Era una inmundicia y un robo Seis meses después Diga que ahora Necesita el impuesto a las ganancias Para poder gobernar Decía Martín Tetás Lo que menos me gusta de esta ley Es la estafa electoral Del impuesto a las ganancias Evidentemente si lo critica No lo va a acompañar en particular A ese artículo ¿Por qué decía esto? Porque Javier Milei Pone ahora otra vez en juego La vuelta de la cuarta categoría De ganancias Y 800.000 trabajadores Van a volver a pagar este impuesto Y antes decía lo siguiente 2023, no tan lejos Y por lo tanto Los impuestos son un robo Y cualquier iniciativa Que conste en bajar impuestos Yo voy a estar de acuerdo Bien En este sentido No estaría cumpliendo con Lo que pensaba en ese momento Ahí decían Bueno, pero no estaba En ese entonces Encargado del ejecutivo Era solo legislativo Bueno, pero ideológicamente No debería cambiar También dijo que antes De subir un impuesto Se cortó un brazo Viste que hay una diosa hindú Que tiene un montón de brazos En los costados Capaz que le sobra Sí, claro Es probable Bueno, escuchemos Qué dice ahora José Luis Esper En sintonía con Javier Milei Y después vamos a ver Qué decía antes No existe en el mundo Que prospera Que es donde el gobierno El presidente Javier Milei Quiere que esté la Argentina Fue directamente Un desquicio Lo que se hizo En el mundo que prospera Los mínimos no imponibles De ganancias Son razonables Casi todo el mundo Paga impuestos A las ganancias Con escalas Y alícuotas progresivas De manera gradual Que se tarde mucho En llegar A la alícuota máxima Del 35% O alícuota superior La que sea Bien, eh Abril 2024 Vamos a retroceder Hasta el 2023 Nada más No vamos a ir tan lajo Cuánto tiempo Vamos a viajar Un cachitito Nada más Un día Desde esta Cámara Se debería dar Una profunda discusión Sobre el impuesto A las ganancias En la Argentina Un impuesto A las ganancias Que no debería ser Postestada De recaudación De la nación Bueno, casi inconstitucional Te lo dice Esperen En el 2023 Ahora está a favor Porque todos los países Lo tienen Así que Hay que votarlos ¿Qué pasa con este artículo? Que sube el piso Primero Vuelve la cuarta categoría Que se había quitado Con La decisión de Sergio Massa En campaña Es un impuesto Que el propio Macri Dijo Los trabajadores En mi gobierno No van a pagar impuesto A las ganancias Mi ley Lo veíamos recién Votar A favor de que se quite Bueno Ahora lo están incluyendo Y lo que hace Es traer A 800.000 Trabajadores A que vuelvan A pagar ganancias Es de 1.800.000 El piso Del bruto Y Para el soltero Y para el casado 2.200.000 Se contrapone Con bienes personales Que justamente Es el impuesto Para los que más tienen ¿Por qué? Porque Lo que hace bienes personales Es llevar el piso De 11 millones A 100 millones O sea Le estás subiendo El piso de 11 A 100 Vas a empezar a pagar A partir de 100 Estás pagando de 11 Esto es una locura Porque quita A un montón De los que más tienen De pagar ese impuesto Y está trayendo A un montón De los que menos tienen A pagar ese impuesto Como al revés De lo que nos gusta Además La alícuota Es mucho más baja Que la que hay Ahora Y por otro lado Le dan los beneficios De pagar De acá a 5 años Creo que Sería el 75% Nada más Lo tiene que pagar Vos pagás de acá a 5 años Y te aseguras Que cualquier cambio Que haya A vos no te afecta Pagás durante 5 años Mucho menos Entonces hay una diferencia Bastante importante Entre lo que es La vuelta de los trabajadores A pagar ganancias Y que cada vez En este caso Van a ser menos Los que más tienen Que van a pagar Bienes personales Cuando debería Recaudarse más Bueno me imagino Que te debe llegar Más preso Debe tener Algunas Hay que cambiar El eslogan Libertad Para todos No Para algunos Para algunos Bueno escuchemos A Nicolás Mazot Cuando arrancaba La sesión del día de ayer Vamos a insistir Vamos a insistir En que se resuelva De una vez por todas La cuestión De los presupuestos Universitarios Y de la ciencia Y la tecnología Que la Argentina También se había puesto De acuerdo En presupuestos mínimos Que no se están cumpliendo Y por supuesto Que nada de todo eso Implica La imposibilidad De auditar O de hacer Que las cosas mejoren Pero díganle A su presidente No hace falta Para que las cosas Mejoren Cargarse consensos O instituciones públicas Que en la Argentina Costaron tiempo No hace falta Cargarse consensos O instituciones Decía Nicolás Mazot Y también hablaba Del presupuesto Universitario Veíamos A Galear enojada Veía Que es de Unión por la Patria Veíamos a Tetás Diciendo que No va a votar El impuesto A las ganancias Que es de la Unión Cívica Radical A Miriam Bregman Pidiéndole a las mujeres Que si votan Esta ley No se consideren Feministas Es de la izquierda Escuchábamos a Esper Un Esper Que parecía No oficialista Cuando íbamos Al 2023 Y ahora está Alineado totalmente En este caso El único De los fragmentos Que estamos escuchando En sintonía Con Javier Milley Recién lo veíamos A Nicolás Mazot De Hacemos Coalición Federal Que no sabemos Cómo se va a llamar A partir de que La coalición se fue Porque la coalición Aporta justamente Ese pedazo En el nombre ¿No? Hacíamos Coalición Federal O hacemos O hacemos Otra cosa Federal Hacemos algo federal Bueno Ahora vamos a escuchar A la coalición cívica Que justamente Fue la que se fue De Hacemos Coalición Federal En este caso A través de la voz Del jefe de bloque Juan Manuel López Que criticó duramente También al presidente Javier Milley Porque en realidad El presidente Después de que se sancione Esta ley bases Tiene miedo De que se note Que no hay equipo Tiene miedo De que se note Que no hay pericia Y no va a tener Más excusas De que gobernar Y trazar Un programa de salida No es como dijo Alguien Que el gobierno Sea solo Milley Y la hermana Y las redes Es un poco más Que eso Es un poco más Complejo que eso Es un presidente Que tiene un carácter Que tiene una emocionalidad Desbordada Es una señora Que no conoce La Argentina Pero que decide todo Es un estratega político Que evidentemente Está fascinado Con el invento Que creó Y que no sabe Si hacerse cargo De ese invento Y que transita Que le pide perdón A la CGT Bueno Muy duro Juan Manuel López Dice Es un presidente Que tiene una emocionalidad Desbordada Y de hecho Cuando ayer Me tocó entrevistarlo Para hace 5 años Le dije Dijiste Tiene una emocionalidad Desequilibrada Yo dije eso Como diciendo Uy estoy arrepentido Le digo Desbordada Ah bueno Desbordada No es lo mismo Que desequilibrada Y después El solo Dice No quise decir eso De Karina Milley No quise decir Que no conoce la Argentina Ah pero lo dijo Lo dijo No no pero Acá le creo Quise decir Que la Argentina No la No la conoce A Karina Y es una señora Que está tomando decisiones Y que no la conoce Toda la Argentina Y no 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 le conocemos La voz Ni lo que piensa Eso es Bueno creo que viene Más por ahí Que no reconocerla Che esa es Karina Si no No sabemos Que piensa No sabemos Que dice No escuchamos su voz Igual la estamos Igual la estamos conociendo Digamos A través de sus acciones Si a través de sus acciones Y lo que cuentan Los demás De hecho ayer Se hizo presente En la Cámara de Diputados Llegó a eso De las 9 10 de la noche Junto a Lule Menem Que lo contamos Hace un ratito Y también estaba Rolandi Que sería como El vicejefe De gabinete Y lo que nos dicen A nosotros Es que si llegó Karina Hay una rosquita fina Hay que pulir algo En alguno de los artículos Que podría llegar a ser Río Impuesto a las ganancias Pero el que más estaba En duda Era el artículo 3 De Lo que tiene que ver Con las facultades Delegadas Lo que permite Al presidente Disolver organismos Igual es un estilo Muy particular Que todos nos estamos Como tratando De adecuar O pensarnos ahí Yo vi la nota Entre Roberto Navarro Y Rolando Graña Donde Rolando le decía Es un presidente Que no habla con nadie Que no tiene Reuniones bilaterales Que no tiene reuniones Se aburre Habla 5 minutos Y se va Se aburre Es como un encapsulado Se aburre Que va por ahí Por la vida La rosca la aburre La aburre La aburre Realmente De hecho Lo dice él mismo En varias oportunidades Esto se está encargando Guillermo Franco 7.41 de la mañana Seguimos en Mil Cosas a la Vez Si te enganchaste